Mi gente es fútbol, 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 ya ustedes saben. ¿Qué es lo que es mi gente de La Ganga TV? Estamos aquí, estamos con los muchachos, vamos a preparar un cocinado, vamos a hacer un corito, vamos a cocinar unos lambí con frito. Dale para acá, sígueme para que vean el procedimiento de cómo vamos a agregar con colo lambí. Aquí estamos con Tecubana, Tecubana está pelando los plátanos para hacer los fritos. Está fajado el hombre aquí, mi gente. Vamos a enseñarles también el lambí, ya el lambí lo pusimos a sancuchar, mi gente, para los que no conocen el lambí, aquí ustedes ven, ese es el lambí, es un tipo de molusco, el cual ustedes pueden ver ahí en el video. Mucha gente no lo ve, no lo conoce de esa forma, sino que lo ven de una manera más limpia y ya picada, está cocinada, pero este es el lambí normal. Ahí está sucio, ahora nosotros luego que se sanconche, vamos aquí, vamos a limpiarlo. Aquí, grabame aquí a mí, aquí a mí. Luego que sanconchemos el lambí, que ya está en el punto para sacarlo y limpiarlo. Ahí ustedes van a ver cómo va cogiendo un poquito ya de, diríamos, de color, de cómo ustedes ven el lambí cuando se lo venden ya cocinado o precocido. Aquí, yo soy el que lo voy a preparar. Grábame aquí, ven. ¿Te gusta grabar mucho los salsones? Yo soy el que le voy a preparar este lambí guisado. ¿Y tú sabes preparar lambí? Claro que sí. Yo nunca te he visto preparado. No, tú nunca me has visto, pero yo te preparo lambí, pulpo, bulgao. Oye, yo soy un guerrero, yo me defiendo en esto de la cocina. Ahora... Tiene que ser el contacto del sitio principal. Oye... Ah, ese yo sé que es. No, sí, cabor es duro, cabor es duro también. Pero tú sabes que... Pero está con la agua. Que yo cocino a mi manera. Muchas personas tienen distintas maneras de cocinar, de preparar los condimentos. Pero aquí, ven, ya yo lo tengo picado. Algunos condimentos. Aquí tenemos la cebolla. Grábame desde allá, ya, que se me vea. Que se me vea desde allá. Me gusta mucha cámara. Aquí tenemos lo que es la cebolla. Tenemos ají cubanela picado ya. Tenemos cilantro también picado. Y ají morro también lo tenemos aquí preparado. Vamos a preparar el aje. Ya yo traje los tomates. Vamos a picar los tomates. Así que acompáñenme en este proceso de... Esta lambizada, como dice el tipo el tito. Con tostones. Con tostones. Con tostones o con fritos, con cual de los dos. Con que ustedes lo quieran. Ah, también hay un pescadito que vamos por ahí a preparar fritos. ¿Quién tipo de pescado? Está por ahí un... Le llaman bocayate. ¿Bocayate? Sí. Está por ahí. Los creo que lo están preparando de camano, ¿verdad? Lo están limpiando de aquel lado. Porque aquí para el... El olor sabe que donde se limpia... El pescado queda un olor fuerte. Pero acompáñenme, mi gente. Vamos a grabar un poquito aquí... Picando el tomate. Yo no es que soy un che. Es que de... De otra barna. Yo preparo... Según lo que yo sé. Así que, dele pa' acá. Amén. 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 Y este lambí... Es un lambí fresco. Frenquecito. ¿Se ha sacado u del mar? ¿Se ha sacado del mar y uno no habéis aquí? ¿El mar o el plato? ¿Dónde lambí rato? ¿De donde más se puede conseguir lambí? en una tumba eso es el mismo que comienza en una cubeta con sal y agua porque ahorita que vamos a comenzar estamos vendando todo porque hay muchas cosas y ahorita que comenzamos a batir estamos con el modelo ahí y señores, nos quedamos en la parte donde estamos picando los condimentos para el lambí lambí a las criollas ya el lambí está, vengan, dale para acá ahora vamos a limpiarlo y quiero que ustedes me acompañen en este proceso de limpieza del lambí ahí hay como 7, 8 y media verdad 8 y media 8 y media 8 y media 8 litros y pico de lambí el cual lo vamos a preparar a las criollas vamos a botarle esta agua por acá y lo vamos a limpiar volví y le repito hay algunas personas que conocen el lambí más limpio que no saben cómo es el lambí así como una babosa no sé los que han visto algunas babosas que tienen concha algo semejante es el lambí el lambí viene siendo como una babosa del mar con concha un molusco pertenece a la familia de los moluscos de los pulpos porque viene siendo un tipo de babosa y lo único que este del mar dicen que el lambí es afrodisiaco muchos dicen que sí yo digo que no porque para esta zona se consume mucho este tipo de marisco de lambí de molusco el cual si fuera frío de siaco hubiera problema aquí diario le vamos a enseñarle le estamos haciendo de esta manera batiendo para que suelte un poquito más la baba como el sucio no vamos a limpiarlo primero lo voy a limpiar y luego y luego vamos al hombre dale para acá si claro dale para acá ustedes ven esa cosa que se ve como una baba eso hay que trujarlo no sé esa es la manera que yo tengo de limpiar lambí no sé cómo otra persona lo haría vamos no es que está todavía limpio pero así le ayuda a quitar algunos eh diríamos algunas cositas impurezas que nosotros ya se me cayó el anillo grabación del dedo agáramelo ahí eh si no hay problema si eh miren aquí estamos cambiando lo de agua para entonces comenzar a darle la misma limpieza más profunda también mi gente recuerden darle like al video compartirlo suscribirse si no está suscrito y activar la campanita de notificaciones en nuestro canal de youtube la gana tv si usted está viendo el video y no está suscrito vaya a youtube ahí mismo suscríbase nuestro canal de youtube la ganga tv y también nos puede seguir en toda nuestra plataforma digital nosotros estamos ahora mismo en toda la plataforma digital nos puede buscar en tiktok en facebook en instagram como la ganga tv miren aquí vamos dándole otra enjaguadita para que ya comenzar a darle más para que bote un poquito más de lo sucio pero ya ustedes ven que están cogiendo el 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 color que ustedes están acostumbrados a verlo vamos entonces ahora proceder a lo que es la limpieza la limpieza de este lambicito vamos a coger esto aquí vamos a coger el cuchillo miren todas esas cosas negras uno lo hace con el cuchillo lo rapa de esta manera buen dominicano lo rapa le quita esta cosita son los ojos son los ojos del lambí mucha gente que se lo deja pero nosotros se lo quitamos y lo abrimos de esta manera si ustedes ven aquí están los los que es el intestino la boca vamos a abrirlo para sacarle estos negros que ustedes ven ahí miren no sé si están sequeando miren aquí el trató ¿verdad? ¿están viendo? y ya ese lambí mi gente está ready para picarlo miren cómo quedó eso qué hermosura del lambí vamos allá continuamos son bastantes si llegan aquí ven el que no sabe limpiarlo aprenda desde su casa pero hay gente que le gusta comprarlo precocido cuando viene precocido ya viene limpio pero hasta ahora mismo pero hasta ahora mismo hay gente que lo compran hay gente que lo compran precocido es decir limpio que no le gusta hacer el proceso pero nosotros decidimos hacerlo de esta manera para enseñarle y mostrarle a cada uno de ustedes vean este proceso claro que fresco esto es lambí y fresquecito miren aquí mi gente como que se limpia aprendan si usted quiere es va a ver comprarlo así y eso no se coge lucha mi gente limpiando esto no se lleven de eso mira que chulo mira que chulo mira que chulo quedado mira que chulo mi gente vamos para la olla que espera para picarlo le vamos a enseñar también porque hay gente que nunca lo ha visto así mire hay gente que lo ve precocido limpiecito hay gente cuando dicen ese es el lambí ese es el mismo lambí lleno ck ck y y ck un ck una un Gracias por ver el video. 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 Este es el lambí. Vamos a preparar. 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 Eso está. Vamos a preparar. En todas. Vamos a preparar. 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 ¿Qué? Ya. Allá está. Vamos a preparar. 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 Vamos a preparar.